Rosalía está apurando al máximo los últimos días del 2020 y es que la cantante sigue componiendo y grabando próximos trabajos en Estados Unidos, pero también tiene tiempo para hacer deporte por la montaña junto a sus amigas y disfrutar así del sol y las agradables temperaturas. Pero lo que más nos ha sorprendido ha sido su visita a las famosas Kourtney Kardashian y Kylie Jenner, con las que ha compartido una noche muy especial, con selfies y adornos navideños, ya que ha comenzado la cuenta atrás para la celebración de Navidad. Sin duda, una muestra más de la gran amistad que une a Rosalía con las Kardashian. Además, la cantante compartía también el nuevo álbum de Rao Alejandro, reguetonero, con el que se rumoreaba que podría tener una relación. Así exprime Rosalía los últimos coletazos de un año que la ha consolidado como uno de los referentes musicales del momento.